Mierda, se la pusiste en China, baby, yay. Pero te voy a hacer un regalo que te va a quedar tu prendida. Cesar Vaz. Ya lo voy a regalar. Te lo vas regalar. Te lo vas regalar. Te lo vas regalar. Baby yo, ¿sabrande no vas a pagar? Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo vas regalar. Quiero un apartamento. Un carro. Quiero un apartamento. Un carro. Un carro. Un carro. Garra Garra